Mi nombre es Adriana Krola, soy profesora en la Universidad del Litoral y con Silvia Senerusa de Quemán, que también es colega mía en la cátedra y con Roxana Politi, que la integra. En estos momentos estamos iniciando un contacto por un proyecto de investigación que tiene sus años, pero que ahora estamos profundizando en función de la inmigración francófona en la zona y por supuesto después para estudiar, investigar qué pasó con esta inmigración en Santa Fe. Por eso estamos hoy en día visitando a la Asociación Saboyana. ¿Y qué cuestiones son las que uno observa cuando tiene que realizar este tipo de trabajos de investigación? Bueno, ir a las fuentes. Todo investigador lo que uno tiene que hacer primero es ir a las fuentes. Entonces, gracias a los contactos que establecimos con la gente de San Carlos y además porque teníamos otros trabajos publicados sobre los primeros colonizadores que vinieron a estelarse en San Carlos Centro, el señor Carlos Beck y su esposa Lina Beck. Entonces, retomando nuestra investigación, nos pusimos en contacto con esta asociación para nutrirnos recíprocamente de lo que ellos tienen investigado y volcarnos a nuestra fuente de investigación que tiene la posibilidad de aparecer en una página web de la Universidad de Literal donde trabajamos. La intención es que se muestre en ese espacio, por ahí a lo mejor en algo escrito a futuro. También, también. Siempre que tenemos posibilidad de publicar libros lo hacemos y para eso obviamente siempre necesitamos algunos fondos. Seguro. Y bueno, recabar información implica este contacto, este ida y vuelta con la gente, ¿no? Del lugar, como lo están haciendo en esta reunión informal esta mañana. Tal cual. Lo importante creo yo que es poder establecer estos lazos para poder seguir enriqueciendo esta especie de reservorio que se está haciendo no solamente para lo que son los documentos, digamos, escritos, sino también para que pueda quedar de alguna manera en esta virtualidad que es tan necesaria y que se perpetúe y que la gente pueda servirse de esos materiales. Exacto. ¿Y qué es lo que les sirve? La cuestión cultural, la gastronomía, el idioma, ¿todo eso forma parte? Todo. Todo eso es herencia cultural. Todo forma parte y además hace muchos años que venimos investigando principalmente empezamos con la inmigración italiana porque nuestra página es el portal virtual de la memoria gringa y iniciamos la investigación de la inmigración gringa italiana. Pero la parte francófona, francesa, etcétera, siempre estuvo dando vuelta por eso se hicieron las dos publicaciones del libro de Charles Beck, que es la República Argentina, con apoyo de quien era en ese momento el intendente de San Carlos, el doctor Príncipe y la doctora Tessio, vicegobernadora, y luego el libro de las obras de ficción de Lina Beck y los ensayos con apoyo de un descendiente del matrimonio a Beck y Bernard. Pero ahora nuestra idea, y además realizamos lo que yo llamo los Gringo Tour, que es visitar algunas colonias y documentarnos en todo sentido, documentar desde la foto, desde el documento, desde los textos, y también hoy en día estamos tratando de desarrollar archivos sonoros. Estamos trabajando en un laboratorio de materiales orales, en un proyecto que estamos enlazando con un laboratorio LASMO de la Universidad de México, que tiene otros caminos, ellos les interesan los materiales orales nativos, y nosotros, ¿no es cierto?, documentar todo ese patrimonio. En nuestro caso es tratar de fijar esa materialidad sonora que está o en el habla, o en los recuerdos, o en, si hay inmigrantes, que no es el caso de la inmigración francesa y francófona, pero sí en la italiana, para que el día de mañana los investigadores puedan también trabajar sobre qué pasó con la interacción de las lenguas, ¿no? qué es lo que quedó de aquello. Pero en las familias, y por eso nos interesan las visitas, siempre queda el recuerdo de una frase, de un término, de una palabra, de una canción. Entonces, eso también hay que dejar el registro. De hecho, el proyecto que iniciamos en estos momentos, con subvención de la universidad, apunta a eso, a aprender a generar archivos de todo tipo. Exacto. ¿Es un proceso largo este de la investigación y después poder, de alguna forma, procesar toda la información y tener un trabajo final? Sí. Hace 16 años que tenemos el portal y en el medio muchísimos proyectos intermedios. Y sí, el proceso es largo porque hay que contar con gente que colabore, ya sea en el desgrabado, en la transcripción, en el procesamiento de las imágenes, en decidir qué espacios se generan, qué se carga en cada espacio. Pero bueno, mientras tengamos la posibilidad de que la universidad nos apoya con este espacio que es el portal de la memoria gringa, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede visitar y puede saber. ¿Qué es lo que siempre yo planteo? Tenemos una historia riquísima, pero nos faltó Hollywood. Si hubiéramos tenido un desarrollo del cine como tuvió en Norteamérica y que nos contó cómo fue el proceso de la colonización, de la conquista de la Tierra, acá tenemos un fenómeno riquísimo, pero falta que eso se haga visible. Cada colonia, cada centro tiene su librito, su historiador, su relato, pero todo eso no está puesto en un lugar donde pueda ser consultable. Exacto. Y en relación a eso, la divulgación para que sea masivo, manejan las redes sociales, ¿de qué manera uno puede acceder? Bueno, se puede acceder a partir de esa página que está anclada en la Facultad de Humanidades. Ciencias de la Universidad Litoral, que es allí donde está nuestra cátedra. Pero también tenemos un Facebook en el portal, ¿eh? Hay un Facebook en Facebook. Si por Google ponen Portal Gringo o Portal de la Memoria Gringa, les sale la página, pueden acceder y también pueden llegar a nosotros, porque ahí también hay algunas direcciones, mail, etc. Y bueno, vamos. Y luego las publicaciones, los libros, ¿no? Los libros que dan cuenta del cierre de un trabajo de investigación, como fueron los de Jean Beck y la Berlina, ¿no? Esos son hitos que vamos hablando.